Y la inseguridad tiene atemorizados a los funcionarios de la Secretaría del Deporte y la recreación, a los deportistas y a los visitantes que dejan los vehículos estacionados en parqueaderos de este complejo deportivo. 90 Minutos conoció que en menos de una semana a tres funcionarios de esa secretaría les robaron el vehículo. La intranquilidad se apoderó de los asistentes al complejo deportivo Jaime Aparicio, al parecer una banda de jaladores de carro utilizando una llave maestra se está robando los vehículos a plena luz del día. Daniel Hernández es funcionario activo de la Secretaría del Deporte y la Recreación y además es una de las tres víctimas del robo de vehículos en los parqueaderos de estas instalaciones. A eso de las 3.30 llegué aquí a la secretaría en una reunión de trabajo. Estuvimos con el coordinador de escenarios. A eso de las 4.50 iba saliendo por el vehículo y desafortunadamente ya no estaba. En menos de ocho días se han presentado cinco casos, lo que ha despertado el temor de los trabajadores y visitantes a este complejo deportivo. Una mamita también entró porque su hija estaba en clase con nosotros y cuando sale ya le habían bajado los vidrios y se le habían robado el portátil y un piano que tenía. Nuestro jefe, el entrenador de patineje artístico de la Selección Valle, salía de aquí de esta instalación cuando se dirige a donde estaba el vehículo y resulta que el vehículo ya se lo habían robado. Nos preocupa muchísimo la seguridad de nuestros hijos. Algunos jóvenes vienen solos con sus celulares y estas cosas y entonces están expuestos a robos, incluso su integridad física. Este complejo deportivo no cuenta con seguridad privada en el área de parqueo, tampoco cuenta con cámaras de seguridad. Mañana en un consejo de gobierno de la alcaldía se revisará esta situación de inseguridad.